Bienvenidos a los servicios informativos de Esta es su casa, Televisión Egin. Hoy es 26 de enero de 2021 y comenzamos como siempre con el repaso a las noticias más destacadas. El hospital comarcal de Egin es uno de los 8 de los 14 hospitales de toda la región que tienen más pacientes ingresados por infección de COVID-19 que de otras patologías. Se espera que el ritmo de vacunación sea mayor si no persisten los problemas de abastecimiento. En verano el 70% de los habitantes de la región estarán vacunados. El grupo de acción local Campos de Egin abre un nuevo plazo para la presentación de solicitudes de ayudas al programa de desarrollo rural de la comarca Campos de Egin con una dotación de 700.000 euros. Hablaremos con el reelegido secretario general de UGT en Albacete, Francisco Javier González, para analizar la situación económica y laboral de nuestra provincia y comarca. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, y el director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, José Antonio Ballesteros, han analizado esta mañana la situación epidemiológica y asistencial de la pandemia por coronavirus en la región. Según el repaso que han realizado los dos directores generales de la pandemia, han explicado que la situación epidemiológica es mala y está relacionada con la celebración de la Navidad. La situación epidemiológica en la región, como conocen, sobradamente dista mucho de ser buena. Es una mala situación ya desde hace unas semanas y esta mala situación, como saben, nos ha obligado de una manera progresiva a ir implantando medidas de un alto nivel de restricción. Estas medidas que en la región se aplican desde hace ahora una semana, entraron en vigor a las 00 horas del día 19, es decir, hace, perdón por el tema de las gafas y el empañamiento entraron en vigor hace ahora una semana. Previamente se habían implantado medidas muy similares en la provincia de Ciudad Real y unos días antes de la provincia de Ciudad Real en la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares. Decía que la situación epidemiológica es mala. Este aumento de la incidencia coincide con las fechas finales del mes de diciembre en muy probable relación con la situación que provocan esas fechas. Fiestas navideñas, compras, salidas, visitas de familiares, aumento de la movilidad. Las medidas que tenemos en vigor son duras, muy duras, pero están viendo sus frutos según Camacho. Las medidas que se están imponiendo, duras, durísimas, medidas de restricción. No les quepa duda que somos perfectamente conscientes del sacrificio enorme que supone esto para la sociedad y para algunos sectores en particular, durísimas. Están siendo efectivas para luchar contra la pandemia. Decía que medidas muy duras, pero cuando uno comprueba el número de casos a los que hemos tenido que ver a lo largo de estas tres últimas semanas, sobre todo, los números de pacientes ingresados y, sobre todo y fundamentalmente, los números de fallecimientos diarios, nos hace pensar que la necesidad de implantar medidas de restricción de este tipo no solo está justificada, sino que, como les decía hace un momento, el tiempo que está pasando desde su implantación no se está empezando a demostrar su eficacia. En la rueda de prensa se ofrecieron los datos del aumento de la incidencia según la comparativa de las semanas. Por medio del análisis, se explica que se está estabilizando. En esta imagen de esta gráfica, que es, entiendo que compleja de ver, lo que ahí refleja es lo que se llama la razón de tasas. La razón de tasas lo que mide básicamente es una medida de tendencia y lo que mide es la incidencia de una semana con respecto a la de la anterior. Es decir, nos dice si aumenta o disminuye la incidencia. De tal modo que si esa razón de tasas es mayor de uno, quiere decir que tenemos una mayor incidencia y, si es menor de uno, tenemos una incidencia menor. De verdad, me hubiera gustado haber traído una gráfica un poco más explicativa, pero queríamos que contuviera datos. Si lo observan, hay una cuestión interesante. La primera gerencia que empieza a mejorar. Esto está hecho por gerencias del SESCAN. ¿Por qué? Porque nos interesaba, lógicamente, conocer cuál es la evolución en las distintas áreas de salud con vistas a predecir o a proyectar cuál va a ser la necesidad asistencial, que al fin y al cabo es para lo que estamos todos aquí, para evitar que los pacientes tengan la necesidad de ingresar a los hospitales y, si es así, que estén en las mejores condiciones posibles y evitar la tensión asistencial en la mayor medida. En esta rueda de prensa se explicó los problemas que tienen con el suministro de vacunas. Decirles que la campaña de vacunación sigue un curso razonablemente parecido al que teníamos previsto y, cuando digo razonablemente parecido, esa pequeña diferencia, esa diferencia se debe fundamentalmente a que, como conocen, ha habido una disminución en el número de dosis disponibles a nivel central. No solo a nivel español, sino a nivel europeo, las dosis de la vacuna Comirnaty de Pfizer se han visto minoradas, tanto en el envío de la pasada semana como en algún envío de semanas posteriores. Esto, evidentemente, nos ha obligado a realizar modificaciones sobre la marcha. Y digo sobre la marcha porque el conocimiento de la disminución de dosis ha venido, prácticamente, en algunos casos, uno o dos días antes de tener que hacer eso. No obstante, y con eso y con todo, hemos vacunado ya a más de 60.000 personas, bastantes más de 60.000 personas, unas 4.000 de las cuales han completado ya su ciclo de inmunización. Es decir, han recibido la primera y la segunda dosis de esta vacuna. Y esperamos que a lo largo de esta próxima semana, perdón, de esta semana ya en curso, esa inmunización, esa segunda dosis, la hayan recibido alrededor de 18.000 personas, aproximadamente. Esperan que el ritmo de vacunación sea mayor cuando no haya problemas de abastecimiento. Si no hay problemas, en verano el 70% de los habitantes de Castilla-La Mancha estarán vacunados. Es que el actual ritmo de vacunación no es el ritmo previsto para los siguientes meses. Como también se contempla en la propia estrategia, en esta primera etapa es una de las características esenciales es la de falta de vacunas, la incertidumbre, digamos, en la recepción. Esto obliga a un alto nivel de priorización que, en principio, cuando se recibe una cantidad suficiente de vacunas, no va a ser necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, verán, nuestra capacidad en lo logístico, en lo técnico y en los recursos humanos es suficiente para que, si no hay un cuello de botella en la distribución de vacunas, podamos tener vacunados de manera completa al 70% de las personas, de los habitantes de Castilla-La Mancha, en el verano. Sí, en ese sentido sí. Pero, evidentemente, nos falta un pequeño detalle en todo esto y es la cantidad y la fecha de llegada de las vacunas. Nos quedan, saben que tenemos dos vacunas ahora mismo en disposición, con un ritmo irregular de llegadas en algunos casos, que son las vacunas de Pfizer y de Moderna. En principio, la tercera en incorporarse a nuestro armamentarium vacunal será la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca, y a partir de ahí se irán incorporando de una manera más palotina otras marcas. En cuanto a la hospitalización, el director general de asistencia sanitaria del SESCAM apuntó que el hospital de Gine es uno de los ocho que tienen más hospitalización de pacientes COVID que de otras patologías. Sí, en el momento actual decía en mi intervención que hemos disminuido la programación, el ritmo de programaciones quirúrgicas, adaptándolo a la realidad que tenemos en el ámbito de cada hospital y en los planes de contingencia de cómo se encuentren. De hecho, decía que en el día de ayer intervenimos 264 pacientes y veníamos de intervenir en nuestra velocidad de crucero prepandémica en torno a 500 pacientes cada día, intervenciones quirúrgicas programadas. Son ocho los hospitales ahora mismo que ya tienen algún paciente más COVID ingresado que el no COVID. En concreto son Toledo, Ciudad Real, Talavera, Alcázar, Cuenca, Valdepeñas, Egin y Almanza y son todos ellos sobre los que pivota principalmente esa disminución en la programación quirúrgica. Sí que es verdad que priorizando, como decía también anteriormente, la cirugía mayor ambulatoria. Los pacientes sustituyendo esos pacientes que requieren ingreso tras su intervención quirúrgica por los pacientes que no lo requieren. El grupo de acción local Campos de Egin abre un nuevo plazo para la presentación de solicitud de ayudas al programa de desarrollo rural de la comarca Campos de Egin. Cuenta con un presupuesto de 700.000 euros y pueden optar a estos fondos las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones y ayuntamientos. Bueno, es una nueva convocatoria. Si recuerdan, hemos hablado en muchas ocasiones de que las circunstancias en las convocatorias del grupo de acción Campos de Egin versaban en estos momentos sobre la concurrencia competitiva. Y eso quiere decir que es un proceso diferente al que conocíamos habitualmente. En esta ocasión tenemos que ir concatenando diferentes convocatorias para que, de alguna manera, se puedan presentar expedientes y se puedan comparar entre ellos en el caso de que hubiesen dos solicitudes sobre una misma cuestión. En esta ocasión, bueno, pues lo que hacemos es poner en marcha una nueva convocatoria muy similar, idéntica, prácticamente, a la que realizamos anteriormente, en la que, bueno, creo que son 800.000 euros, 700.000, perdón, los que ponemos en esta convocatoria a los promotores, a la gente que quiera invertir en nuestra comarca, en los cinco pueblos que conforman Campos de Egin y que, bueno, pues en esta ocasión ese dinero estará destinado a la iniciativa de nuevos negocios o a la mejora de los ya existentes. Tienen un proceso de valoración que todos conocen. Se puede llegar hasta el 45% de subvención desde el PRODER a esas iniciativas en el objeto subvencionable y todo irá vinculado en función a la ruralidad del sitio físico donde se instale y de los condicionantes establecidos en esa barremación que pueden conocer. Toda la información la pueden consultar en la página de Campos de Egin, en el grupo de acción, donde podrán ver detalladamente todas las circunstancias que concurren en esta convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 22 de febrero. ¿Agotaremos o no el presupuesto? No lo sabemos. Ojalá. En esta última convocatoria ha sido la convocatoria más importante que hemos podido desarrollar, yo creo, en la historia de nuestro grupo, con lo cual estamos muy satisfechos. Y por eso es por lo que hacíamos una convocatoria con un importe grande de dinero, como 700.000 euros, para un plazo pequeño de tiempo. Lo del plazo sí quiero matizar que tuvimos un cambio, realizamos un cambio porque íbamos a dar tres meses y luego se pasó a uno, porque este año es el último en el que, en principio, se podrían presentar los proyectos al PRODEC. Y tenemos el compromiso de agotar el presupuesto asignado a nuestro grupo. Es un mes desde ayer que se publicó, tenemos un plazo de un mes para solicitar el expediente. No pasa nada. A ver, el plazo para presentar solicitudes está siempre abierto. O sea, nosotros no tenemos un plazo para presentar cualquier inquietud que se pueda plantear por un promotor de nuestra… o un inversor, una persona que quiera empezar un negocio en nuestra comarca. Lo que sí que está abierto es un plazo de convocatoria con una cuantía fija y en un periodo determinado. Todo lo que haya presentado hasta ese momento será lo que sea susceptible de atender con ese presupuesto que generamos. Si alguno entrase, lo hubiera solicitado y no se puede atender, podría entrar en futuras convocatorias, siempre y cuando no haya iniciado las obras que haya planteado como inicio de actividad o como mejora de la ya existente. Según el presidente del Grupo de Acción Local, es la mayor convocatoria de ayudas que han publicado. También hay que recordar que ha sido la vez que más dinero ha dispuesto nuestro grupo para poder atender demandas de nuestros participantes, unos 4 millones de euros. Y como el compromiso es de agotarlo bien y hay muchos condicionantes que establecen la forma en la que se tiene que hacer ese reparto, bueno, pues queríamos garantizar que no vamos a tener ninguna pérdida. Por eso es previsible que pueda haber un cambio de circunstancia en la adjudicación de proyectos a partir de febrero con los municipios de más de 10.000 habitantes y que, bueno, pues de esa manera podemos vincularlo. Siempre teniendo clara una circunstancia y es la de nuestro compromiso de atender a los municipios más pequeños y sobre todo a las localidades y núcleos de población más pequeñas. Pero hay otras circunstancias que concurren también que puede ser la que nos hagan determinar trabajar en una línea u otra. Y continuamos notando el ascenso de las temperaturas ya que vamos a tener un clima casi casi primaveral. Pero mejor que nos lo cuente, como siempre, la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana amaneceremos con brumas y nieblas matinales. En Albacete van a persistir un poco más en áreas de montaña y también en zonas del Valle del Júcar y serán poco probables en el sudeste de la provincia. Y esperamos también precipitaciones débiles y dispersas al inicio de la jornada en las sierras de Alcaraz y de Segura. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, algo más acusado en la mancha y se van a registrar al final del día. Las máximas, en cambio, subirán con 19 grados en Tobarra y Albatana, 18 en Eginion Tour, 17 en Fuente Álamo, 16 en Albacete. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos ponemos la mascarilla para recibir a Francisco Javier González, que lo tenemos aquí en nuestro plató. Vamos a hablar con él, ya que ha sido reelegido como secretario general del Sindicato de la Unión General de Trabajadores en Albacete. Enhorabuena, lo primero, por tu reelección. Y, Javi, te quería preguntar, lo primero, ¿cuáles son los objetivos? Llevas siete años como secretario general en la provincia de Albacete, de UGT, pero ¿te planteas nuevos objetivos para afrontar tu cargo? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la enhorabuena. Y, lógicamente, afrontamos un nuevo tiempo con nuevos retos y, además, muy importantes. A corto plazo tenemos que trabajar por intentar salir de esta situación en las mejores condiciones. Tenemos que luchar por el empleo, tenemos que luchar por la protección de los trabajadores y las trabajadoras que están en situación de desempleo, por esa protección tan importante que son para ellos. En definitiva, por orquestar las mejores medidas que nos saquen de esta situación en las mejores condiciones y que nadie se quede en el camino. Con lo cual, a corto plazo tenemos un gran trabajo que realizar y dar soporte a todos los trabajadores que tienen demanda del sindicato. Aparte de sacar adelante la negociación colectiva en este año, que va a ser muy difícil y es un año de negociación colectiva en pura esencia, porque tenemos que negociar casi todos los convenios de la provincia y, evidentemente, ese trabajo a corto plazo va a ser intenso y la mayoría del sindicato está dispuesta para abordarlo. De hecho, estamos trabajando desde que la pandemia irrumpió con toda la crueldad con lo que ha hecho y nos vimos afectados como trabajadores, intentando guardar las herramientas que han dado resultado, como son los ERTE, y en el seno del diálogo social, intentando fraguar esas medidas que son necesarias para que los trabajadores que lo están pasando puedan solventar su situación, por lo menos hasta que podamos salir de esta situación. Esta crisis sanitaria ha derivado de una crisis económica y eso va a tener consecuencias sobre el empleo y ahí es donde nosotros nos tenemos que emplear. Javi, la situación es muy difícil, ¿no? No es un marrón, por así decirlo, ¿no? Cualquiera que estéis al frente en un órgano que representáis a personas, como es tu caso en UGT, cualquier alcalde, consejero, presidente, etcétera, etcétera, es una situación muy complicada la que estamos viviendo en el momento actual. Sí, evidentemente, pero no es un marrón, sino es un ejercicio de responsabilidad. Evidentemente, nosotros nos han elegido, en este caso, nuestros cuadros sindicales, nuestros afiliados y delegados, para que encabecemos el proyecto sindical de la Unión General de Trabajadores en Albacete y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que ejercitar, ¿no? Responder esa confianza y, evidentemente, ser una herramienta lo más útil posible, en este caso, para los trabajadores y trabajadoras para la ciudadanía en general. Esa es nuestra máxima, además, basado en el principio que la Unión General de Trabajadores tiene, que es el diálogo, la concordia y el fragar los acuerdos necesarios para mejorar las condiciones salariales, laborales y derechos de los trabajadores y siendo una herramienta útil para el resto de la sociedad. Lo hemos demostrado en estos años, ¿no? Hemos sido capaces de sentarnos con todo el mundo, siempre buscando un objetivo común, que ha sido el bienestar de los trabajadores y nos gustaría seguir explotando esa línea porque creo que en este momento de crispación política sobre todo, necesitamos más que nunca a la concordia, al diálogo y al acuerdo y creo que esa es la línea que nosotros tenemos que explotar. En la provincia nos encontramos con 35.000 parados, pero en nuestra comarca son 4.500, los demandantes de empleo son cerca de 6.500 y he comparado con el año 2008, ¿no? Con la famosa crisis previa a la que tenemos ahora con el coronavirus y son los datos muy similares, Javi. Sí, bueno, estamos en una crisis económica, ¿no? En una crisis económica que es fruto de esa crisis sanitaria y evidentemente tiene un impacto sobre el empleo. Nuestra comarca, pues por desgracia, es de las que tienen más problemas en esta materia desde hace muchísimo tiempo y creo que necesita pues un plan de choque, ¿no? Dirigido a la creación de empleo y como menos nos hemos venido manifestando a nivel provincial, ¿no? Necesitamos una reindustrialización, la recuperación tiene que ir de manos del sector industrial, tenemos que fortalecer el sector servicios dando el apoyo necesario, por supuesto, a la hostelería del comercio para que podamos salir en las mejores condiciones ya que son sectores que están siendo especialmente dañados con las restricciones que se están poniendo en marcha para luchar contra la COVID y tenemos que explotar otras vías como son las energías renovables, tenemos las características necesarias como territorio para el desarrollo de estos parques solares fotovoltaicos, esta energía limpia que es muy necesaria en este momento y el sector logístico que no está siendo explotado en nuestra provincia, creo además Egin y su comarca tiene una gran flota de camiones que puede ser una herramienta muy útil para desarrollar el sector logístico, estamos bien comunicados por carretera, tenemos buenas comunicaciones por ferrocarril y tenemos un aeropuerto que apenas tiene actividad en la capital de la provincia, con lo cual tenemos todos los elementos para establecernos como plataforma intermodal y eso es fundamental que lo tomemos porque no tenemos que hacer grandes infraestructuras sin utilizar las que ya tenemos y creo que ese sector también se tiene que desarrollar, hay un anuncio a nivel provincial del centro logístico que Airbus quiere poner ahí en Albacete y creo que puede ser el elemento que desarrolle el sector logístico en la provincia de Albacete y creo que por ahí tenemos que caminar, necesitamos empleo, que ese empleo sea de calidad y la comarca de allí necesita de ese empleo y de ese plan de choque dirigido a paliar la situación que pasamos históricamente ya por desgracia de la crisis del esparto y después la posterior crisis del textil que terminó con el cierre de muchísimas fábricas precisamente en el año 2018, por desgracia yo tuve que atender muchísimos cierres de lo que quedaba del textil y creo que hay que otra vez incidir en el desarrollo industrial como un elemento, como un motor para el desarrollo industrial y la creación de empleo en nuestra comarca, en nuestro municipio. Los ERTE, algo que habéis estado remando para que se prorrogasen, ayer se prorrogaron en el Consejo de Ministros, algo que bueno nos sorprendía pero bueno entendemos que es muy necesario ya que con la patronal los sindicatos pues habéis ido remando a favor para esa prórroga, esas prórrogas que ha habido de los ERTE. Sí, bueno lo de la prórroga de los ERTE y si tiene que prorrogarse más tiempo pues nosotros vamos a estar apoyando pero lo que es fundamental y además el mensaje que mandamos los agentes sociales que estamos en posiciones antagónicas, en posiciones distintas, en la misma mesa los empresarios y los trabajadores pero somos capaces de llegar a acuerdo en lo que es importante para todos y estos ERTE se ha demostrado que están dando buen resultado, por supuesto que se está destruyendo empleo y que se va a destruir pero se destruiría muchísimo más si esta herramienta no estuviera en marcha, los ERTE son necesarios, están dando un buen resultado, se están corrigiendo por parte de la administración los errores en torno a la tramitación que al principio provocó que esas cantidades, que esos salarios no llegaran a los trabajadores en esa situación y esa es la línea que nosotros tenemos que seguir explotando, darle la cobertura a esas empresas que están en una situación difícil, que tienen que flexibilizar su tejido productivo y no perder esa mano de obra que les ha costado muchos años formar, con lo cual esta herramienta permite que conforme se vaya recuperando la actividad pueda reincorporar a esos trabajadores que están en esa situación, de otra manera tendríamos que atender expedientes de regulación de empleo extintivos y a despidos masivos con la pérdida de esas empresas que no nos podemos permitir la pérdida de ese tejido, es escaso y lo tenemos que salvaguardar, por eso es necesario estas herramientas y otras de apoyo económico por parte de las administraciones, de todas, para ayudar a estas empresas que peor lo están pasando con motivo de la pandemia y la crisis económica que estamos sufriendo ya. Ayer, si no me equivoco fue ayer, tanto Paco de la Rosa de Comisiones Obreras como vuestra representante a nivel regional, Carmen Campoy, anunciaban el 11 de febrero reivindicaciones en todas las capitales de provincias a movilizaciones, ¿cuáles son los objetivos que tiene? Pues los objetivos que tenemos es primero recordarle al gobierno de la nación, ese gobierno de coalición que tiene que cumplir con los acuerdos, a los que llegó con los agentes sociales, en este caso con los sindicatos, tiene que subir el salario mínimo interprofesional, parece que la Unión Europea también se está pronunciando en la misma línea, ¿no? Tiene que garantizar el sistema público de pensiones y la revalorización de las mismas con respecto al IPC y tiene que subir las pensiones mínimas hasta los estándares que nos marcan las directrices europeas y tiene que derogar de una vez por todas las reformas laborales del 2010, 2012 y la reforma de las pensiones del 2013. Es incuestionable que no han dado como resultado ninguna recuperación, sino la precariedad laboral y al final repercuten las empresas porque la productividad ha bajado con respecto a las condiciones laborales, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a mover a ocupar otra vez la calle responsablemente con todas las medidas de seguridad, simbólicamente la puerta de las subdelegaciones de gobierno para llamar la atención del gobierno y que cumpla con lo acordado. Es fundamental porque además se necesitan unas políticas de empleo adecuadas y que vayan en la dirección de generar empleo y empleo de calidad, sino la precariedad como tenemos ahora, la parcialidad involuntaria o la temporalidad que el 96% casi de los contratos que se hacen son de carácter temporal y solo el 4% del 4 al 6% son indefinidos. Creo que esa no es la mejor manera de crear empleo y ni soluciona absolutamente nada. El salario mínimo, algo que, bueno, desde que se subió ha sido muy criticado, pero ahora se decidió, decidió el gobierno central en no subirlo en este año y también se hace esa crítica, ¿no? Que vosotros también habéis respondido de que, pues, lo hará peor, ¿no? Para los sectores vulnerables o perjudicará a esos sectores, ¿es cierto? Sí, bueno, lo que sí que es verdad es que la subida del salario mínimo interprofesional afectará a un número de personas muy importantes. Eso repercutirá sobre todo en estos servicios porque mejorará la capacidad de compra de esas familias que repercutirán en el sector comercial, en el sector servicios y ayudará a esos sectores que peor lo están pasando, ¿no? Porque vamos a poder mejorar el consumo de estas familias. Estamos hablando de que todavía estamos muy lejos, ¿no? Porque lo que dicen las directivas europeas es que el salario mínimo interprofesional tiene que correr, equivaler al salario medio, ¿no? Y el salario medio está en torno a 1.600 euros a nivel europeo. O sea, que nos vamos a quedar todavía muy lejos de esas cantidades, pero es necesario que por lo menos podamos seguir incrementándolo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras para, de una vez por todas, desterrar el término de trabajador pobre y que por lo menos el salario permita realizar un proyecto vital adecuado. Los tiempos pueden ser cuestionables o no, cada uno podrá aportar su punto de vista, pero creemos que esa es la dirección que se tiene que optar, ¿no? Creo que la subida del salario mínimo interprofesional no tiene que ser el, digamos, el objetivo o la causa de que las empresas vayan peor o que puedan verse afectadas de forma negativa, sino todo lo contrario, ¿no? Es una posibilidad para mejorar la capacidad de compra de los trabajadores y las trabajadoras y apoyar a estos servicios en este caso. La derogación de la reforma de las pensiones, ¿por qué? ¿Con derogar la sobra habría que mejorar alguna cosa también? Hombre, ya hemos andado en el seno del pacto de Toledo, que es lo que veríamos demandando, ¿no? Acuerdos en ese seno donde están representados todos los partidos políticos y todos los agentes sociales que marcarán las directrices por las que el gobierno tiene que caminar para llegar a conseguir los objetivos, ¿no? Hemos dicho que necesitamos de una vez por todas que se garantice el sistema público de pensiones, que el sistema público de pensiones no soporte los gastos que les corresponden al ministerio, ¿no? Ni los gastos de mantenimiento del ministerio de trabajo, ni de la seguridad social, ni pensiones que no son contributivas, ¿no? Si eso se tiene que hacer vía presupuestos, pues que se haga vía presupuestos como se ha hecho en otros países. Y evidentemente el sistema público de pensiones, pues soporte la carga que tiene que soportar. Esa es la vía que tenemos que explotar, al igual que se tiene que mejorar la pensión mínima, pues tiene que subir, ¿no? La pensión media en Castilla-La Mancha está en torno a 956 euros, está por debajo de la media nacional. Y evidentemente con las condiciones laborales que tenemos ahora mismo en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestro país, pues va a seguir bajando, ¿no? Esa media, y ya me explicarán, con 900 euros, con 800 euros, como hay muchos pensionistas, incluso menos dinero, pues cómo se puede mantener un proyecto vital, adecuado y digno, ¿no? Sobre todo cuando más protección tenemos que tener. Por eso es necesario ese tipo de actuaciones y que el sistema público esté garantizado, que no esté pendiente de los vaivenes de la economía y simplemente, pues que tengamos la garantía de que cuando terminemos nuestra vida laboral, pues tengamos un soporte necesario. Ampliar el cómputo de las pensiones, algo que ahora mismo está en el debate nacional, ¿por qué hay que ampliarlo? ¿Y cuántos años pedís que se amplíe ese cómputo? Pues hombre, a los 35 años nosotros somos reticentes a esa cantidad de años, puesto que además en estos momentos nadie es ajeno, ¿no? Precariedad, temporalidad, llegar a ese nivel de cotizaciones es bastante difícil. Lo que sí que sería una buena medida es que se pudieran elegir los mejores años de cotización para que esa pensión mejorara, por lo que estamos diciendo, ¿no? Si no, 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 estas pensiones van a quedar fuera de lo que es el mercado y se van a quedar muy por debajo, que no van a permitir a nuestros mayores cuando termine su carrera laboral ni tan siquiera mantener un proyecto de vida normal. Por eso es fundamental que esas líneas de trabajo que ya ha marcado el Pacto de Toledo, pues se pongan en marcha por parte del Gobierno y evidentemente trabajar en la defensa del sistema público de pensiones, que es una máxima para nosotros, ¿no? Si no, perderemos algo muy importante para nuestro país y en eso vamos a estar siempre radicalmente en contra y denunciándolo donde tengamos que hacerlo, ¿no? El día 11 a las 12 en la puerta de su delegación de Gobierno y el resto de momentos se marcarán evidentemente hasta que eso no cambie. ¿No es difícil hacer convocatorias con la situación epidemiológica que tenemos? ¿Qué les pedís a la gente que se vaya a unir, sobre todo cumpliendo las medidas, no? Hombre, la gente que se va a unir pues tiene que cumplir las medidas de distanciamiento social, que nosotros las marcamos ya al suelo. Lo que queremos hacer es una movilización simbólica para que la sociedad vea y el Gobierno tome buena nota de lo que nosotros estamos demandando. Sabemos que en este momento es imprudente pues hacer un tipo de movilizaciones tumultuosas donde no se respeten las distancias de seguridad. En nuestro caso lo que queremos hacer es algo muy concreto, con todas las medidas de seguridad, evitando cualquier contacto y con la máxima seguridad para todos los intervinientes porque la responsabilidad en estos momentos es para nosotros primordial. La salud está por encima de cualquier cosa, pero no podemos dejar de pasar la oportunidad de decirle al Gobierno que tiene que cumplir con los acuerdos y es el momento de que esos acuerdos se materialicen y no puede ser después, tiene que ser ahora. Aparte de los compromisos públicos que has adquirido desde que fuiste reelegido, pero también algunos internos para mejorar el sindicato y mejorar la representatividad, ¿verdad? Sí, evidentemente. Nuestro objetivo a nivel interno es adaptar el sindicato al siglo XXI, explotar las nuevas tecnologías para dar mejor servicio a nuestros afiliados delegados, a los trabajadores en general. Queremos seguir con este periodo de estabilidad en el sindicato que nos está dando buenos resultados y mejorar la interlocución a nivel provincial para que el punto de vista, nuestras ideas, nuestras herramientas tengan el mayor calado posible. Entendemos que ese es nuestro objetivo y tiene que redundar en mejorar la representatividad en los centros de trabajo, ganarnos la confianza de los trabajadores y trabajadoras para que nuestros delegados sean los que salgan elegidos y mejorar el nivel de afiliación. Es fundamental y para mejorar el nivel de afiliación tenemos que dar un buen servicio a los trabajadores, a los afiliados y en eso estamos trabajando, ¿no? Adecuando el sindicato al siglo XXI y utilizando las herramientas tecnológicas que facilitan el contacto directo con los trabajadores y las trabajadoras que es en determinado resumen el objetivo que tenemos, ¿no? Nuestros afiliados son los que nos aportan ese apoyo económico y evidentemente tenemos que darle el servicio que merecen. ¿Cuál es la relación que tienes con Artemio Pérez, el presidente de FEDA, de la patronal albaceteña? Además, los dos sois guineros. Pues muy buena. Nosotros, los agentes sociales en Albacete, tenemos fama de llegar a acuerdos con mucha facilidad. Tenemos un foro de diálogo social muy fluido y la verdad que la relación que tenemos profesional es muy buena y da como resultado que en Albacete se firmen casi todos los convenios sin problema. Tenemos esa responsabilidad que hemos asumido todos por parte de cada uno y evidentemente el hilo de comunicación con la patronal de Albacete es continuo, al igual que con Conrado aquí en Egin y en los mismos términos y la verdad que tenemos que reconocerlo, ¿no? Facilita mucho el trabajo poder hablar incluso en posiciones tan antagónicas como la que tienen los empresarios y los trabajadores, pero que tenemos un fin común, ¿no? Los trabajadores no somos enemigos del empresario, sino todo lo contrario. Perseguimos que esa empresa cada vez vaya mejor, que tenga mejores resultados y que redunde también en el trabajo, en las condiciones salariales. Ese es el objetivo que tenemos. Por eso la interlocución y las relaciones con la patronal pues bastante satisfactorias y espero que sigan así durante muchísimo tiempo porque dan buenos resultados. Además sí que es verdad que, bueno, tus declaraciones como objetivos pues hemos escuchado el desarrollo industrial, el crecimiento económico para las empresas, ¿no? Porque al fin y al cabo es fundamental para los trabajadores. Sí, evidentemente. Tenemos que apostar 35.000 desempleados y desempleadas en la provincia de Albacete. Creo que son suficientes motivos para que todos nos pongamos de acuerdo en ese desarrollo industrial como motor para la reparación y para el motor de la creación de empleo. Pero no tenemos que dejar de lado a ningún otro objetivo, ¿no? El desarrollo aeroespacial en la provincia de Albacete de manos de bus, de una vez por todas, se tiene que hacer efectivo. En otras ciudades como Sevilla o Madrid hemos visto que en torno a Airbus ha nacido una ciudad industrial que en Albacete no se ha dado por problemas de entendimiento, por problemas de desarrollo del polígono, por el que sea. Pero se ha dado y aquí no lo hemos tenido. Entonces este es el momento de que una vez por todas el sector aeroespacial de la mano de Airbus en Albacete pues se desarrolle, ¿no? Y eso afectará directamente a nuestros municipios, a nuestras comarcas y ese empleo de alta eternificación que las condiciones laborales son bastante buenas. Pero no tenemos que dejar de lado a otros sectores. Hemos hablado del sector logístico que está por explotar en nuestra provincia. Además, hace poco veíamos una noticia que posibilitaba o que decía que la mejor opción para el corredor mediterráneo es que el que subía de Algeciras pues pasara por Albacete y eso nos pondría en el mapa del transporte ferroviario. Lo vamos a luchar a través de nuestra sección sindical en Adif y como ferroviario que soy vamos a luchar también porque ese sector, ese corredor pues pueda pasar por Albacete o por lo menos que tengamos esa conexión necesaria porque eso sería también un elemento importantísimo para el desarrollo del sector logístico. Tenemos un parque de camiones a nivel provincial envidiable. Hay un montón de camiones y de camioneros y de empresas de transporte que podrían apoyar ese desarrollo y que en este momento no se está dando. Y el sector servicios, nosotros tenemos un sector servicios muy importante. Hay que darle el apoyo necesario para que salgan las mejores condiciones. Y en eso vamos a estar siempre demandando, reivindicando ante las instituciones del ámbito que sea para que estas políticas se pongan en marcha. Lo más importante en este momento es la creación de empleo, evitar que se destruya, que se pierda tejido productivo, que se pierdan empresas y darle soporte y protección a los que peor lo están pasando. Creo que esos son los objetivos a corto plazo pero ya tenemos que mirar a medio y a largo plazo. Y pasa por tener un desarrollo industrial sostenible, por supuesto en este momento es muy importante que sea sostenible, pero es necesario ese crecimiento económico de la mano de desarrollo industrial en nuestra provincia para que podamos disminuir esos 35.000 trabajadores en situación de desempleo y podamos tener otras condiciones laborales más adecuadas al momento. Pues Javier González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en tu nueva etapa, en la continuación de tu etapa como secretario general de UGT en Albacete. Y ojalá y sea una realidad todo lo que nos estás contando y que esa situación mejore sobre todo para los parados que son los que peor lo están pasando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y ojalá que a corto plazo podamos festejar que esto empiece a ir mejor y que estos trabajadores en situación de desempleo pues tienen esa oportunidad de empleo y que ese empleo sea de calidad y estable. Pues gracias Javi y muchas gracias a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros aquí informándose en su casa en Televisión EGIL. Muchas gracias y que sean felices.